Sigue buscando el destino, mira dentro de ti, solo de allí lo podrás hallar Nunca te ves por vencido, luchas siempre hasta el fin y no mires atrás Trata de conservar la cabeza sobre tu cuello, si llega la tempestad la vas a necesitar No busques paz en la guerra, ni en el verdugo piedad, no digas consejo al necio, ni al envidioso humildad Y si estás perdido o te ves vencido, piensa que yo siempre estaré contigo No busques paz en la guerra, ni en el verdugo piedad, no digas que yo siempre estaré contigo En tu boca el corazón, en tus actos coherencia, en tus ojos comprensión Y en tu brazo resistencia No juzgues a los demás Aunque ellos te juzgarán El tiempo ya les dirá, cuán engañados están Siente la voz del silencio en medio del huracán Quiere bien a quien te quiera, respeta y te respetarán Y si estás perdido o te ves vencido, piensa que yo siempre estaré contigo En tu boca el corazón, en tus actos coherencia, en tus ojos comprensión Y en tu brazo resistencia Sigue buscando el destino, mira dentro de ti, solo allí lo podrás hallar No, nunca te ves por vencido, lucha siempre hasta el fin Y no mires atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!